Que bonita te ves sin maquillaje No necesitas con ser carona ni carruaje Combinamos tan a la perfección Soy como la ropita que mejor te queda Como el vestido rojo que guarda en el armario No estamos en tiempo de pirata y cruzario Pero me la robo Che, ves más linda esto es mío que tome El bien de estar a mi lado, eso lo hizo tanto, oye No la busqué porque dices que está bien Nunca sale a mojo y yo la topo también Sato sus tiempecitos para irse parking Pero olvídate y no te extraña ni un pin, yeah, yeah, yeah Che, yo subía por fin Pasó en la página y ya te puso pin, yeah, 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 yeah Puede ser que, puede ser que, que me maten tantas ganas de comerte Mami, tú tienes poder para convencerme Y te apuesto bien, bueno, estás de muerte Ahora cambió su estatuto, oh, 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 oh Tapo tu nombre con otro estatuto No necesitas prada cuando estás conmigo Porque yo soy su huchi, soy su valentino Así como su mejor cartera, su linda pulsera Así como su relajita o cartial A ver cómo se enteran, ver cómo se enteran, yeah Se ve más linda conmigo que con él El bien de estar a mi lado, eso lo hizo tanto, yeah No la busqué porque dice que está bien Nunca se vea mojo y yo la topo también Sato sus tiempecitos para irse parking Logro olvidarte y no te extraña ni un ding, yeah, yeah Sigue su vida por fin Pasó la página y ya te puso fin, yeah, 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 yeah Tendré tu mío que es lo más obvio En mi cuello, boca, te pinto el labio Ay, tú mojo, te tocó, él nunca te tocó, wow De ese culito mío, ahora lo que bajaste, uso, uso Yo soy tu beso, tu recluso No te gustaron las poses que te puso Ahora me hizo un beso, te gusta el abuzón Te riesco comerte y volver a comerte O sea, hombre, la ropita es que es mejor que hay Como el vestido rojo que va a tener la Mario Estamos en tiempo de pirata y collario Pero me la robé Se ve más linda conmigo que con él El bien de estar a mi lado, eso lo hizo tanto, yeah No la busqué porque dice que está bien Nunca se vea mojo y yo la topo también Saco su tiempecito, pise pa' alguien Logro olvidarte y no te extraña ni un ting, yeah Sigue su vida por fin Pasó la página y ya te puso fin, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah La noche está pa' baby Máquete los oyes Ya es Yeah, 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 yeah Uoooh Oh, oh Hoy es un día de amor te encontré tú No sabes cuán feliz me siento de saber que existes Y cuando tú me hablas siento yo que vuelo Tú eres mi droga perfecta Y yo quiero regalarte mi corazón, brindarte